Hola, queridos, feliz año para todos. Espero que este dos mil veintidós sea muy bueno, con mucha esperanza, mucha ilusión, y mucha recuperación en nuestra ciudad y en nuestro país. Mientras ustedes descansan, nosotros estamos trabajando en la alcaldía. Ayer estuvimos viendo cómo va nuestro plan de choque de tapahuecos y mantenimiento vial. Vamos muy bien, ya vamos en la mitad de la meta, hemos tapado veintiocho mil huecos desde que empezamos en la tercera semana de diciembre hasta hoy, vamos hasta la tercera semana de enero y esperamos tapar cincuenta y seis mil huecos en total. Mil gracias a la gente que ha entrado a la página de Bogotá, Bogotá, gobierno abierto, Bogotá punto 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 y nos ha reportado la vía o el hueco que quiere que tapemos. Hoy estuvimos en consejo de seguridad, estuvimos viendo cómo nos fue en diciembre, teníamos todo un plan de choque, tuvimos cuatro mil policías adicionales en total, tuvimos un plan de manejo con la alcaldía, con la ciudadanía, con los frentes de seguridad, nos fue extraordinariamente bien. Quiero agradecerle a la ciudadanía, a todos los comerciantes, y a nuestra policía metropolitana de Bogotá. Acabamos de tener el diciembre del dos mil veintiuno, fue el diciembre más seguro en los últimos dieciocho años, desde el dos mil tres, no teníamos un diciembre tan seguro. Logramos bajar, les voy a mostrar aquí las cifras que estuvimos viendo, logramos bajar en un treinta y tres por ciento del homicidio, si ustedes ven, aquí están las cifras de homicidio, había en diciembre del dos mil tres, por ejemplo, hubo ciento cincuenta homicidios, en diciembre del dos mil once, hubo ciento noventa y dos homicidios, en diciembre del dos mil veintiuno tuvimos ochenta y siete homicidios, la primera vez en dieciocho años que tenemos menos de cien homicidios en diciembre, que suele ser un mes muy difícil, tuvimos una reducción del ocho por ciento en los homicidios que se presentaron el año pasado, en diciembre del dos mil veinte, y tuvimos una reducción del veintitrés por ciento respecto del dos mil diecinueve, que fue el último año, digamos, con la economía plenamente abierta y demás. Pero no solamente en reducción de homicidios, fue muy bien, treinta y tres por ciento menos, cuarenta y dos vidas que salvamos, sino también nos fue en el resto de delitos, nos fue muy bien, una reducción del treinta y dos por ciento en los delitos de alto impacto, en los hurtos, todas las formas de hurto, excepto automotores, fue la única que desafortunadamente no logramos que bajara, pero el resto del hurto a personas, a residencias, a comercios, a motocicletas, a bicicletas, a celulares, todas las formas de hurto bajaron en promedio treinta y dos por ciento en este en este diciembre, así que fue un buen plan de navidad, nos fue bastante bien, y aquí está el comparativo todos los delitos de alto impacto que estuvimos viendo, homicidio, tuvimos cuarenta y tres casos menos, en homicidios en atraco, también tuvimos siete casos menos, y todas las formas de hurto, excepto automotores, desafortunadamente, que sí subió en diciembre, bajaron, así que el refuerzo de policía, el refuerzo de frentes de seguridad, el refuerzo de redes de cuidado ciudadano, este trabajo conjunto que hacemos ciudadanía, policía y alcaldía, está funcionando bastante bien, aunque incautamos seiscientos cincuenta y tres kilogramos de pólvora, desafortunadamente, en el tema de pólvora, aquí les muestro si es donde tenemos el dolor, tuvimos cincuenta y nueve adultos quemados por pólvora, veintinueve niños quemados por pólvora, de esos cincuenta y nueve adultos, que fue lo que nos disparó la cifra realmente, son adultos, más que niños, afortunadamente, pero igual, es desastroso, cincuenta adultos se quemaron manipulando pólvora y están delicados de salud, dos de ellos tuvieron lesiones muy graves, y cuatro niños, cuatro niños tuvieron lesiones muy graves por manipulación de pólvora. Los otros veinticinco niños están aquí, se quemaron mirando, mirando a otros usar pólvora, pero por favor, no hay que usar pólvora, lo vimos de todas las formas, menos con niños, y también hubo, pues, nueve adultos que se quemaron mirando. ¿Qué quemaron fundamentalmente? Voladores, totes y pitos, eso fue lo que hizo que la gente tuviera lesiones por pólvora. En lesiones por pólvora, sí tuvimos un diciembre amargo, sobre todo por adultos y responsables, cincuenta y nueve adultos y responsables, que terminaron quemándose ellos, y sobre todo a cuatro niños graves, graves manipulando, y otros veinticinco mirando. Vamos a seguir, obviamente, haciendo toda suerte de incautaciones, prevenciones, sanciones, a los padres de esos niños los denunciamos, pues, porque no hay derecho a que pongan en riesgo la vida de sus hijos. Así que, en diciembre, nos fue bastante bien en seguridad, tuvimos el diciembre más seguro en dieciocho años, estamos haciendo con la fiscalía, con medicina legal, el corte de todo el año completo, y mañana presentaremos un balance de todo el año completo, y también de las estrategias que esperamos y las metas que esperamos tener en este dos mil veintidós. Seguiremos cuidándonos, vacunándonos, mejorando en seguridad, y mejorando en empleo, que es otra buena noticia para este año. Un abrazo para todos y feliz año.